10 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Ayer salieron dos datos económicos realmente estremecedores. La industria cayó 16,6% interanual y la construcción se retrajo 37,2% interanual. Si bien las dos mostraron un levísimo rebote contra el mes anterior, contra marzo, estos indicadores de abril muestran que no levanta, que no hay despegue en B. El despegue en B corta requeriría que contra marzo, contra febrero, que fueron meses catastróficos, esto aumentara más. Y la verdad no es lo que está pasando. Ese 37,2% interanual que cayó la construcción implica que en el primer cuatrimestre de este año la construcción se está desplomando. Y está además expulsando gente a lo pavote como sector, siendo un sector que tradicionalmente emplea mucha gente. Los empresarios de la construcción en algunos casos dudan si hablar, dudan si contar esa realidad. Por eso vale doble el testimonio que van a escuchar ahora. Hugo Dragonetti es el titular de Panedile. Panedile es una de las contratistas de obra pública más importantes de la Argentina. Y que él venga a contarnos acá cómo está, francamente, es algo fuera de lo habitual. Gracias por venir, Hugo. Hola, ¿cómo les va? Bueno, en el sector nuestro estamos pasando algo parecido a la crisis del año 30. No es una cosa habitual ni para la cual estábamos preparados. El sector tuvo un derrumbe, un desastre, a partir de que, bueno, el presidente dijo que casi como que se prohibía la obra pública o que no iba a haber obra pública. Por suerte, solo una manifestación como el tema del Banco Central, que voy a llamar el Banco Central, porque por suerte la obra pública en las provincias sigue. La que está a cargo de las provincias. La que está a cargo de las provincias. Está bien, pero las provincias, a su vez, dejaron de recibir... Por eso quería explicar por qué es el 37. Porque si hablábamos de la obra pública nacional, la disminución debe ser del 80%. ¡Guau! Pero bueno, por suerte toda la obra pública no es nacional. Hay obras públicas de la provincia y hay obras privadas, como las de minería o las de energía, que siguen. Las provincias en la Argentina, a diferencia de algo que está un poco arraigado, son en general, hay dos o tres excepciones, solventes. Y hay buenos gobernadores que tienen muy claro que sin obra pública no se puede vivir. El tema de eliminar la obra pública es un eslogan político, nosotros lo tomamos así. No forma parte de la realidad. No se puede vivir sin obra pública. Está bien, pero si la está bajando el 80%, estos seis meses han vivido sin obra pública. Sí, pero yo sostengo que eso no se puede mantener, eso no se puede sostener. ¿Por qué? Y porque vos de repente vas a tener que un día abrirse el diario y se cayó el techo de una escuela. Otro día se tapó una cloaca máxima y es un desastre la calle. Otro día no hay gas. Otro día chocan los trenes. Y otro día, todos los días es un desastre. Bueno, eso está pasando un poco, ¿no? Claro, bueno, pero sí, recién pasaron seis meses. Yo creo que Milet tiene una cosa que buena, que a diferencia de otros sectores donde no han nombrado funcionarios, qué ironía, él no quiere hacer obras públicas, pero es el sector donde nombró los funcionarios y donde nombró gente con experiencia. Es decir, los constructores estamos cómodos con la gente que él nombró el problema, que tienen atadas las manos porque no le dan presupuesto. Pero bueno, yo creo que este tema de vasta obra pública, eliminación de obra pública, tiene patas muy cortas. Pronto vamos a tener que ver otra cosa que la van a disfrazar, pero la obra pública va a tener que empezar. Sí se va a perder el año, porque cuando vos empezás en la obra pública decís, voy a iniciar, desde que vos lo decís, hasta que se clava una pala, pasan tres, seis meses y un año. ¿Cuánta gente tiene tu empresa empleada en este momento? Teníamos 2.500. ¿Tenían 2.500 y ahora cuántos? Y ahora nos llegamos a 800 más o menos. Tuvimos que pedir un montón de gente, ¿sí? Y de las obras que se terminan, lamentablemente la gente se va con plata porque las empresas son solventes, es decir, no hay cuestiones de que se cierra una empresa, sino que a la gente se le liquida el sueldo. Pero cuando la obra te la paran, vos esperás un mes, esperás dos meses y a los tres meses le tenés que decir a la gente la verdad. La gente se ha ido con plata en el bolsillo, pero esa plata se acaba. Y eso es malo porque, bueno, le generás un estrés o una necesidad a la gente que es muy difícil. A mí me extraña la capacidad de comprensión que tiene la gente. Nosotros, vos cuando echás a un jornalizado, a un obrero, es que es muy difícil esa cantidad de gente que lo hagas de manera personal, generalmente lo hace recursos humanos. Pero yo a la gente mensual, me gusta decírselo yo. Y ver las reacciones humanas es muy interesante, ¿no? Porque está el tipo ahí, te confiesa todo, ¿no? Es decir, vos lo desnudás y lo desarmás al tipo cuando le decís eso. Y ver las reacciones es increíble. ¿Por qué? Y bueno, porque está el tipo que te dice, ¿y ahora cómo hago con la prepaga? Y ahora que hago, cuando son asalariados mensuales, tienen la prepaga paga. Entonces, viste lo que vale la prepaga. Solo a un tipo le decís que no va a cobrar el sueldo, pero además se queda sin prepaga, ¿no? O sea que le creás muchos problemas. Entonces la gente empieza a contarte, y bueno, lo voy a sacar a mi hijo del colegio privado y lo voy a mandar al de las monjas, o me voy a anotar al hospital público, o mantengo la obra social solo para los chicos. No sé, empiezan cada uno a contarte cómo van a poder hacer. Es muy triste todo esto que está pasando. Pero vos decías que ahora hay un nivel de comprensión que a vos te sorprende. Sí, a mí me sorprende. ¿Por qué? ¿Qué dices? Porque no tuve reacciones malas. La gente te dice, te pide por favor que si la cosa cambia, que lo vuelvas a llamar. Porque hoy que te dejen sin trabajo significa que no vas a trabajar, no hay trabajo. Hoy es una situación difícil, donde por lo menos en el sector nuestro, que tomamos gente muy específica, salvo los administrativos en general, el que trabaja en la construcción, son ingenieros, están muy especializados. El tipo que vos le decís que lo despedís, tiene que ir a otra empresa constructora. Hoy no hay ninguna empresa constructora que tome gente. Al revés, están todos despidiendo, todos racionalizando. Es una cosa que se rompió el círculo virtuoso, donde vos estabas todo el día pensando en cómo armabas el plantel de gente para una nueva obra, qué equipo comprabas, en qué te metías. Y bueno, llegás a fin de mes y decís, ¿a cuánto se ha hecho? ¿Y a qué atribuís que se lo tomen de manera, entre comillas, tan tranquila, esto cuando vos le vas a decir que lo estás dejando sin laburo? Bueno, a veces hay muchas cuestiones que hacen a cada empresa, ¿no? Es decir, cuando vos tuviste una política de estar cerca de la gente, o de, no sé, de darle una buena política de recursos humanos, premios, la gente se siente medio como en una familia, ¿no? Y ellos vinieron, cuando se escuchaban en octubre, noviembre, los discursos, ya la gente se puso en alerta, ¿no? Es decir, pucha, ¿cómo vamos a hacer? Pero bueno, la verdad que me sorprende. Es decir, la gente quiere mantener la esperanza de que va a reiniciarse el trabajo, ¿no? Y yo creo que se va a reiniciar, porque no se puede, esto así no va a seguir. Pero lamentablemente el año está perdido. ¿Dónde ves ese riesgo de que siga pasando lo que pasó con el GNC, que hubo que cortarlo en las estaciones, lo que pasó con los trenes que chocaron? ¿Dónde ves riesgo de deterioro de la infraestructura a niveles críticos? Bueno, si vos ves, si te muestro fotos hoy de la Ruta 14, por ejemplo, tema vial, del ahuellamiento que hay, es decir, o otras rutas en Entre Ríos, yo diría que suspendan el tránsito, porque eso es una lotería de cuándo va a haber un vuelco o cuándo va a haber un accidente, ¿no? Es decir, pero ya no es un ahuellamiento, una cosa parece una cosa muy profunda que es causal de accidentes permanentemente. Es decir, me imagino, por suerte, reitero, creo que Melet tiene gente con experiencia, que creo que vinieron de una alianza política, y eso hace que, bueno, estén un poco sobre estos detalles, pero están un poco atadas con las manos, ¿no? Es decir, a veces a nosotros nos piden, por favor, andá y hacénos esto, porque generás una relación y dices, pero no, no estás a mi alcance, no lo tengo que hacer yo, y bueno, hacelo, porque acaba de haber un accidente, puede haber muertos, andá y hacelo, por favor, y bueno, y la verdad que tratás de ayudar en lo que se puede, ¿no? ¿Por qué otros empresarios que se están achicando como vos, o que se están fundiendo? Porque me imagino que también habrá quiebras, ¿no? De los más chiquitos. Sí, debe haber, sí, sí. De los más chiquitos, sí, hay una gran caída en la cantidad de empresas constructoras. Las empresas pymes no quiebran, cierran directamente, ¿viste? No hacen un proceso legal. La quiebra, la convocatoria de bebés es más de una empresa mediana o grande, ¿no? Claro, claro, pero vos tenés ese indicador de que hay menos empresas activas en el sector. Sí, no, son indicadores oficiales. Nosotros tenemos un instituto que nos hace todo lo de la industria de la construcción, que nos da todas las informaciones por mes, se puede leer. Nosotros tenemos mes a mes cuántas empresas de construcción más o menos hay provincia por provincia. ¿Y cuántas menos hay ahora que en noviembre del año pasado? Bueno, en noviembre del año pasado no sé, pero sé que había 400 empresas menos, este... Si me lo dejás buscar, creo que lo tengo en el teléfono, ahora lo buscamos, pero... Bueno, pero hay menos. Sí, sí, hay muchas menos. Notablemente menos. ¿Y por qué esos empresarios que se están fundiendo, que están cerrando, o que están echando a dos terceras partes de su plantel, como vos, no hablan, no hacen esto, no extrovierten la situación? Bueno, el sector de la infraestructura que está manejado más... Nosotros somos obra pública y más privada, pero la obra pública es la mayoritaria, ¿no? Ahora voy a decir por qué se sumó también a la caída el tema de la obra pública-privada. Pero los que estamos en la obra pública, tenemos una tradición de macristas, peronistas, y nosotros somos oficialistas. ¿Por qué? Porque trabajamos para el Estado, ¿no? Es decir, es como un empleado tuyo que se venga a tirar en contra. Es medio raro. Claro. Bueno, pero claro, estamos en tal nivel de agresión que por eso algunos... Nosotros no lo decimos en contra del gobierno, lo decimos para... Somos dirigentes gremiales, digamos, porque estamos en la Cámara de la Construcción y lo que queremos hacer como dirigentes es expresar dónde estamos y qué está sucediendo para los que tienen la responsabilidad de tomar decisiones puedan reaccionar a tiempo. Es decir, no es que estamos en contra o a favor, no es como un partido político. Lo nuestro es, señores, en la industria nuestra está pasando esto. Hagan algo. Bueno, mi ley sí habla de ustedes, les dice Cámara Argentina de la Corrupción. Sí, es bueno eso, ya que me lo decís. Entonces, para que lo mediten un poco, el sector de la Cámara Argentina de la Construcción tuvo dos investigaciones hechas por la Comisión de Defensa de Competencia. La primera ya cuando estaba a la Habana y la otra se inició durante el gobierno de Macri. En los dos casos, teniendo delante, por ejemplo, en el último caso, teniendo delante toda la investigación de los cuadernos, teniendo delante todas las denuncias penales, teniendo todo eso, los jueces decretaron que no había colusión. Colusión es cuando se arreglan los empresarios, ¿no? Que no arreglan los precios para cobrarle más al Estado. Entonces, yo digo, si dos veces investigaron, donde habrán pasado entre 15 y 20 jueces, porque son ternas, son tribunales colegiados, y duraron mucho tiempo las investigaciones. El último fallo es del año pasado. Y además, cuando vos mirás a la Cámara Argentina de la Construcción, no tenemos ningún empresario condenado. Sí, hay condenado uno, pero Lázaro Báez no formaba parte de la Cámara de la Construcción, porque nunca fue afiliado nuestro. Pero bueno, hay un montón de procesados, pero nunca avanzan con las... No hay conclusiones de esos juicios. Sería bueno que el día que terminen hablemos si es Cámara Argentina de la Corrupción o es una muletilla política que tienen que usar, ¿no? Vos llegaste a estar preso por el caso Cuadernos, ¿no? Sí, estuve cinco días. ¿Qué fue ahora a la distancia esa investigación? ¿Fue un apriete? ¿Fue una extorsión? ¿Fue una movida político-judicial? ¿Fue la punta de un ovillo del que no tiraron correctamente? ¿Qué fue? Mirá, la causa de los cuadernos estaba en ese momento, quiero decir, ¿no? Ahora ya hay otros jueces. En ese momento se llevaron por delante toda la lógica. Pensá que este cuaderno fue peritado y encontraron mil doscientas modificaciones hechas, pero burtas, con liquid paper, nombres mal. Nosotros sabíamos muchas cosas que nos llamaban la atención, como por ejemplo anécdotas menores. Nos decían, bueno, en la cochera número 30. Y me contaba un colega, dice, pero pará, las cocheras se pintaron mucho después de eso. Es decir, muchas veces del hecho que se denunciaba, ¿no? En el momento del proceso judicial. Porque acá se denunciaban hechos desde el 2005, 2006, 2007. Claro, momentos en los cuales supuestamente ustedes, los empresarios, le daban guita al chofer de barato. El chofer de barato. Pero si no estaba la cochera, ¿cómo sabían? Si no estaba el número de la cochera. O sea, fue medio un invento. Claro, sí, ellos se agarraron... ¿De quién? No, no lo sé. Si no te lo diría. ¿Creen que fue una causa política armada por el gobierno de ese momento? Está hablando de Mauricio Macri, ¿no? Sí, a mí no me consta que haya sido Macri. Lo que sí sé es que hubo cosas que son vergonzosas y que en algún momento van a tener que salir a luz. Ustedes saben que se les tomaba declaración indagatoria a seis personas a la vez en la misma sala, acá en esta sala. Como si fuera este estudio. Seis, uno en ese rincón, otro en este rincón, otro en ese rincón. Eso es irregular, ¿no? Es totalmente irregular. Además, te dejaban sentado ahí. Bueno, si no cambiás la declaración, ya sabés. Ya sabés, te quedás preso. Te quedás preso. Es todo muy ilógico. Ahora, nosotros somos gente muy respetuosa de la justicia. No hablamos, estamos esperando que la justicia avance. Creemos en la justicia. Creemos que se necesita un poco de serenidad para analizar esta causa. Yo no puedo decir que no hubo corrupción, porque hubo ciento y pico de personas. Yo no lo conozco, los ciento y pico. Pero yo sí sé que, es decir, los cuadernos había mil dos... Lo hizo la Policía Federal, esto. No es un perito de parte, ¿eh? Porque lo hizo un perito de parte, después lo hizo hacer la Policía Federal. Mil doscientas falsificaciones. Entonces, ¿cómo eso va a servir de...? Después, en la misma causa, ya hay cuatro empresarios que dijeron que los apretaron, pero los apretaban mal, ¿viste? Es decir, son gente, además vos leías en el diario, el olor de la cárcel. Sí, 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 una gente acostumbrada al disconforto. ¿A vos en algún momento te pidieron que señales a alguien del gobierno anterior o acuses a alguien del gobierno anterior para poder zafar? Sí, no lo hice. No lo hice. ¿Y a quién te pidieron que señales? No, se lo voy a decir a los jueces. Estoy esperando, porque quiero ser muy respetuoso de esa gente que creo que ahora se está trabajando bien en el juicio. Ya dije algunas cosas en los escritos, pero tengo que ser respetuoso de la gente que tiene que analizar esto para que ellos tengan éxito en la investigación. Es impresionante el testimonio que nos está brindando Hugo Dragonetti, empresario de la construcción, dueño de Panedile, una de las grandes contratistas de la obra pública argentina. Los que conocen los entresijos del poder sabrán valorar este testimonio. Hugo, volviendo a lo que dijiste de que estamos en un momento peor que la gran depresión para el sector de la construcción. ¿Cómo sigue? Vos decís, el año está perdido. ¿Va a haber más despidos? No, más despidos va a haber porque lo que les expliqué... Yo creo que el gobierno empezó a reaccionar. Fíjense que le pasan las obras a las provincias, empiezan a decir cosas. El tema es que eso nosotros, los empresarios, lo vamos a empezar a ver como realidades en unos meses. Hay que pasar todos estos meses con una recaudación más baja. Entonces, yo creo que sí, va a haber más despidos. Lo importante sería que haya un clic y se vuelva a descubrir que la obra pública es virtuosa, que no es cierto que acá todo es corrupción. Puede ser que haya algún caso de corrupción, como hay en todos lados. Claro, pero que esto de que pueden chocar los autos porque se ahuellaron las rutas, me parece que es algo bastante atendible, ¿no? Sí, pero y no es solo eso, los funcionarios lo saben. Vuelvo a decir, lo bueno es que hay gente que está en el tema, ¿no? Y que creo que están haciendo fuerza para que se produzca un cambio porque conocen. Ellos lo que dicen es que se podría financiar privadamente, que puede aparecer esto de las PPP. En ese sentido el gobierno tiene una razón, pero es una razón parcial. ¿Alcanza ese esquema para reemplazar la obra pública tradicional? Es decir, hay un 15% en los países más desarrollados del mundo que se puede hacer con este sistema que acá se llamó PPP. Que es que las empresas propongan y consigan el financiamiento para cada obra y después cobren peaje. Claro. Bueno, para eso necesitas un país que sea sujeto de crédito internacional. Deberíamos tratar de que el CEPO no exista más, porque si hay alguien que me va a traer plata y después no la puede sacar, es un despelote. El riesgo país tendría que estar más bajo. Yo fui concesionario de la ruta con otras empresas. Buenos Aires, Rosario, Rosario y Córdoba son las más grandes del país, el mejor tránsito en calidad. La calidad se mide por la cantidad de camiones, que son los que pagan más. Y bueno, empezamos con la PPP y al segundo mes nos dijeron, no pueden subir el precio del peaje. Se lo vamos a pagar la diferencia a nosotros. Y nos la pagaron. Tres meses. A los tres meses nos la pagaron más. Esto durante el gobierno de Cambiemos. Sí, pero claro, ¿qué fue lo que pasó? No es que Macri sea malo. Pasó que el riesgo país pasó de 350 a 1.500. Entonces el gobierno, que en el pliego decía que la diferencia de riesgo país no era un riesgo, porque lo absorbían ellos. Vos tenías que hacerte cargo de lo que estaba en el momento de la oferta. La obra se había ido ya a un precio que era ridículo. Y bueno, tuvieron que anular los contratos. Después de un largo tiempo se anularon. Hugo, gracias por venir y por el testimonio que realmente da cuenta de un momento crítico para una industria que emplea a mucha gente. Sí, yo tengo la esperanza de que vamos a volver porque nuestra industria es virtuosa. Vos cuando ves que nuestra industria bajó el 37%, no es que bajamos solo nosotros. Bajo el que fabrica cerámico, el que fabrica pintura, el que hace asfalto. Nosotros somos industria de industria, o sea, acá con nosotros trabaja mucha gente. Yo creo que hay buena, en el gobierno hay buenos funcionarios que tienen buena predisposición para escuchar y confío que esto rápidamente le den un cambio brusco por el bien de la gente. Es muy difícil pensar en 100.000 despedidos que hubo, 150.000. Hoy ya empezaron a decir 200.000. Creo que merece la pena que los funcionarios nos presten atención y estamos dispuestos a ir con nuestras ideas para acercarnos al tema de financiar obra con el sistema que ellos quieren. No va a ser rápido, eso requiere un poco que el país encuentre algunas condiciones macroeconómicas que todavía no están. Claro, está de vuelta a 1.600 el nuevo país. Claro, sí. Y la brecha es del 40, así que ahí el financiamiento internacional va a estar complicado. Sí, pero bueno, algunas cosas vamos a hacer privados, pero eso es solo el 15% del total. Hugo, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Hugo Dragónetti, empresario de la construcción, dueño de Panedile, con un testimonio realmente infrecuente acá en Pasaron Cosas. ¿Te gustó lo que acabas de escuchar? No sirve ni para abono. Buscanos en Spotify y reviví los mejores contenidos del programa. Pasaron Cosas Podcast.